Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la nueva temporada de Alodoc. Aquí estamos con todo el cariño llevándoles este espacio. Para mí un reto enorme y maravilloso que me ha puesto la vida gracias a todos mis compañeros, a quienes están aquí precisamente acompañándome en este espacio de Alodoc. ¿Qué vamos a tener? Pues ustedes ya saben que aquí tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos temas con los que vamos a conectar en este consultorio semanal cada día de cinco y media a seis de la tarde con todo el cariño, así que les damos la bienvenida, ya saben, nuestra línea telefónica, el 268-6033, para que se comuniquen, envíen sus preguntas, nos cuenten cómo están y también pues que se comuniquen también a través de nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellin.tv, nos digan esas preguntas, esas inquietudes que tienen para todos nosotros. Bienvenidos a este espacio. Muy bien, hoy vamos a hablar de una dolencia muy común, que es precisamente el nervio siático, y para ello, pues, invitamos a un especialista, él es Sebastián Botero, fisioterapeuta, y le damos la bienvenida a este espacio. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Sebastián, quiero decirles que estamos también retomando, precisamente con nuestros invitados en vivo, con todas las normas de seguridad, él viene con su tapabocas puesto, que lo diga a él si le tomaron la temperatura al entrar, ¿a qué sí, Sebastián? Totalmente, totalmente de acuerdo y con todas las medidas de bioseguridad que necesitamos. Y como tenemos esas medidas de bioseguridad, entonces puedes estar sin el tapabocas sin ningún problema, y vamos a empezar con este tema del nervio siático, que es una dolencia que por sí misma no es una enfermedad, pero sí que tiene como muchas dolencias y muchas patologías, entonces, empecemos definiendo un poquito qué es el nervio siático. Bueno, el nervio siático es una raíz, uno de los nervios más grandes del cuerpo, se conforma por cuatro o cinco nervios que se juntan y van por toda la raíz posterior de la pierna, entonces es muy, muy molesto cuando se inflama, porque claro, nos afecta la forma de caminar, nos afecta un montón de sensaciones que vamos a hablar posteriormente, nos afecta las actividades del día a día, a los que hacen ejercicio o actividad física, si se inflama, claro, les va a cambiar todo esa actividad física que hace o que maneja, entonces es uno de los nervios más grandes y cuando se inflama, pues es bastante molesto. Es bastante molesto y seguramente muchas personas que nos están viendo dicen, ay, precisamente yo padezco eso, si ustedes quieren, o sea, tienen alguna inquietud para Sebastián, nos llaman al 268-6033 y aquí pueden dejar sus inquietudes. Vamos entonces a hablar un poquito en qué momento ocurre, cómo se manifiesta. Bueno, importantísimo, eso es algo de lo que siempre queremos hablar, porque es que hay muchas personas que empiezan a sentir cosas, empiezan a tener un montón de síntomas y no saben qué es. Primero, una de las principales recomendaciones para todos los televidentes, toda la gente que nos ve y que nos escucha después, es hacerle caso al cuerpo, escuchar el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos está mandando señales, síntomas, signos, hay que escucharlo, porque algo está pasando, esto no es gratis, no es que hoy sentí un calambre, un corrientazo, entonces no, eso está dentro de lo normal, entonces voy a dejarlo pasar, no. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas principales. Hormigueos, cosquilleos, sensación de chuzones, de quemaduras, de calambres, de corrientazos, pérdida de fuerza. Perfecto, si tú me permites, me voy a levantar, precisamente para que nos apoyemos un poquito aquí en el monitor, y aquí está esa definición del término del nervio, del nervio asiático, que se refiere a ese dolor y precisamente todo lo que tú estás describiendo. Vamos a hablar un poquito de esas causas, de esas causas que están asociadas al nervio asiático. Hay una, vamos a mirar la gráfica precisamente, ahí vemos definidas algunas de esas causas. Vamos a describirlas una a una, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es la hernia de disco. La hernia de disco es una patología, una enfermedad en la cual entre vértebra y vértebra hay un disco, un amortiguador, que es el disco intervertebral, y en algunos casos por malas fuerzas, malos movimientos, golpes, se sale, se va saliendo de ese disco, y como vemos ahí en la gráfica, se va saliendo ese disquito, hay un abombamiento, y cuando se sale, entonces empieza a haber una compresión de las raíces nerviosas que salen desde esa, es desde ese espacio anatómico que es entre vértebra y vértebra, que es el disco intervertebral. Obviamente hay que decir que específicamente nos causaría una, una inflamación del nervio ciático, una hernia de disco que esté localizada entre las vértebras lumbares 4, 5, y las primeras acras, que es la zona realmente donde sale el nervio ciático. No todas las hernias de disco nos van a causar una inflamación del ciático, porque si por ejemplo una persona dice, ah, es que yo tengo una hernia en el cuello, en la zona cervical. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver con el nervio ciático que está en la zona baja de la espalda. En la parte inferior. Muy bien. Esto en cuanto a la hernia de disco, pero también hay otras causas, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación, que es la estenosis raquídea. Y eso suena muy raro y la gente dirá, pero ¿qué es eso? ¿Qué es estenosis raquídea? Bueno, entonces, bien importante. Ahí entra un montón de cosas anatómicas, pues un poquito complicadas, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Y es, dentro de la columna está lo que es la médula espinal, ¿cierto? Sí. Que es lo que conforma el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y por la médula espinal. ¿Listo? Y ahí ya se bifurca y sale al sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen de la columna y que van a los brazos, al tren superior, a ramificar la parte de la cabeza, cuello, parte facial, y en la parte inferior, los nervios que van a las piernas. Entonces, a veces, hay un espacio en la parte de la médula espinal que se va cerrando, se va como estrechando. Eso es como un estrechamiento de la columna. Es como un estrechamiento de una zona de la columna y ahí donde se ve que, mira, que ahí sale toda la médula, se estrecha, se va cerrando y al cerrarse, pues, va a hacer un pinzamiento y se va a inflamar o afectar un poco el funcionamiento de la médula. Entonces, ahí nos genera también esto. Muy bien. Hay otra causa que se llama el síndrome periforme, que es como un dolor y un adormecimiento. Expliquemos esa causa. Bueno, específicamente, el periforme es un músculo que está en el glúteo. Ahí lo vemos en la gráfica de la superior izquierda, el rojito. Ajá. El rojo es el músculo que está en la pelvis, pero si vemos la línea amarillita. Esta que sería como por donde baja el dolor. Ese es el nervio siático que pasa por dentro del músculo periforme. Muy bien. Entonces, si hay una inflamación, un espasmo, un cerramiento, un estrechamiento de ese músculo, que es lo que llamamos un síndrome periforme, que da más que todo a deportistas o personas que están mucho tiempo sentados en la misma posición, conductores, oficinistas que están tanto tiempo en el computador. Se inflama ese músculo, se cierra y, claro, como pasa por ahí el nervio, se va a pinzar el nervio siático y nos va a generar también una inflamación del nervio siático. De ahí la importancia, entonces, de las pausas activas que hablamos en el trabajo. Y más adelante vamos a desarrollar con Sebastián, porque él nos va a contar un poquito. En este momento estamos describiendo las causas, pero cómo más adelante vamos a tener ese tratamiento y ese alivio. Claro que sí. Bueno, y para continuar con las causas, también tenemos la lesión o fractura de pelvis y también los tumores. Vamos a describir esa causa. Claro que sí. Bueno, entonces, en la fractura o en alguna lesión de pelvis o en tumores, como vemos en la gráfica, cuando hay alguna lesión ósea o de tumores, pues, maligna o enigna, lo que pasa es que se va cerrando también esos espacios anatómicos donde está la lesión, se crea inflamación, se crea tumefacción, se crea un montón de síntomas y signos asociados a la lesión, al trauma. Y claro, como de esa misma zona anatómica está saliendo el nervio siático, entonces lo que va a causar es una inflamación secundaria del nervio siático. Muy bien. Hoy estamos hablando de la inflamación del nervio siático con Sebastián Botero y pues vamos a seguir adelantando este tema, pero en este momento les vamos a dar unas recomendaciones a través de este video y ya regresamos. Dormir con ciática es doloroso y muchas veces difícil, lo que tiende a ser muy molesto. Las personas que la padecen tienen una sensación de debilidad, entumecimiento y hormigueo, así como el dolor punzante en las piernas, caderas y parte baja de la espalda, lo que se constituye en el principal obstáculo que impide un correcto descanso. La mejor manera de dormir con ciática es aquella que se adapta a cada uno, así que atento a las siguientes recomendaciones. Dormir boca arriba es la posición más recomendada para descansar cuando se tiene dolor en la parte baja de la espalda. Si se elevan un poco las rodillas, se puede sentir mayor comodidad. Algunas personas sienten mayor alivio al dormir de lado. En este caso, es buena idea doblar ligeramente las rodillas hacia el pecho y colocar una almohada entre las piernas. De esta manera se reduce la presión sobre el nervio ciático. Para las mujeres embarazadas, la recomendación es dormir de lado con una almohada entre las piernas, lo que alivia el estrés que se produce en los músculos de la cadera. Con estos consejos prácticos y útiles, podrás sobrellevar e incluso superar las molestias de la ciática. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, hoy con Sebastián Botero, fisioterapeuta, hablando del nervio ciático, de ese molesto dolor que baja por una pierna que nos entumece. Inclusive ahorita estábamos conversando un poquito con nuestra coordinadora de piso. Ella dice que padece de eso y muchos de nuestros obedientes también. Entonces, atentos, porque vamos a seguir desarrollando el tema con Sebastián. Yo quería preguntarte si este puede ser un síntoma de una enfermedad de pronto como más compleja, porque la ciática como tal no es que sea una enfermedad. Bueno, es muy relativo. A veces, de por sí, no se maneja como una enfermedad final, pero sí el conjunto de síntomas y signos que nos manda, pues casi que es una enfermedad porque altera, altera el funcionamiento de la persona, altera el sueño, el dolor a veces es insoportable, las sensaciones que son tan molestas de sensación de corrientazo, de calambre, quemadura, a veces adormecimiento. Para subir y bajar escaleras es complicado, entonces hay personas que tienen que subir y bajar todo el día escaleras en la casa, entonces afecta mucho. ¿Y qué tan difícil es llegar al diagnóstico? ¿Se puede confundir con otra enfermedad? De pronto las personas empiezan con esa dolencia, lo asocian a eso y finalmente resulta que no, que es otro problema. ¿Puede pasar? Sí, claro que sí. Entonces, es muy importante eso porque para eso la idea siempre es consultar médicos, especialistas, ortopedistas, fisiatras, neurocirujanos, fisioterapeutas que aunque nosotros no diagnosticamos, pero sí hacemos todo el manejo ya de la enfermedad o de los síntomas cuando está diagnosticada, pero sí, entonces, por ejemplo, hay gente, hay veces que uno dice no, tiene la ciática, tiene los síntomas clásicos de la inflamación del ciático, pero no nos quedamos ahí porque puede ser alguna de las razones que vimos ahorita y entonces puede ser una hernia de disco, entonces, si la consecuencia de la ciática y la inflamación tenemos que ir más allá para ver cuál es la causa, entonces, si hay una hernia de disco tenemos que tratarlo como una hernia de disco, no como una ciática, si hay un tumor, pues hay que buscar cuál es la causa, dónde está el tumor, si es benigno, maligno, o sea, todas esas cositas hay que hacer una investigación médica con todos los diagnósticos, médicos de síntomas, diagnósticos. Para que sea acertado. Claro, entonces, si se manda radiografía, resonancias, tomografías, todo esto. Muy bien, tenemos una televidente que se comunica con nosotros, vamos a saludar a Viviana, Viviana Londoño, desde Enciso tengo entendido que nos llama. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pregunta quieres hacerle, doctor, esa tarde? Bueno, vea, yo ya he consultado varias veces, ya lo último, pues el médico me dijo que era el nervioso asiático que lo tenía inflamado, y uno de los médicos me mandó esta pasilla, carpa macepina de 200 miligramos, pues yo estuve leyendo, y eso es para las personas que son, que tienen como problema de epilepsia, yo quería saber si esa pastilla en verdad sí me sirve para eso. Bueno, gracias Viviana por estar con nosotros esta tarde. Claro que sí, Viviana, muchas gracias. Bueno, en temas de medicamentos, no es muy recomendable en programas de este tipo y al aire, hablar pues de si sirve o no sirve, porque entonces se presta para que la gente se automedique y todo eso. Lo que es cierto es que sí es un medicamento utilizado para toda la inflamación del nervio asiático y otras neuralgias, por eso no es tan recomendable uno siempre estar buscando todo lo que le mandan, porque las redes y en Google hay mucha información, pero para eso los médicos son los especialistas, y si el médico se la mandó es porque sí la necesita, sí le sirve. Obviamente nosotros tratamos de que con los tratamientos más conservadores, con láser, con ejercicios, con estiramientos, con hidroterapia, con fisioterapia, con un montón de cosas avanzadas que hacemos, tratamos de que el paciente consuma lo menos medicamento posible, pero pues obviamente ya con el manejo médico, si le mando ese medicamento es porque sí lo necesita. Tengo entendido que también hay tratamientos láser para esto. Claro que sí. ¿Qué tan efectivos son? Vamos a empezar a hablar un poquito de cómo solucionar el problema. Ya sabemos cuáles son sus causas, o tenemos un conocimiento más o menos claro de cuáles pueden ser las causas de la estética, pero entonces, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la tratamos? Entonces, muy importante, tú diste una primera recomendación y es muy, muy válida, y primero es todo lo que hacemos en el día a día, la parte conservadora, pausas activas para evitar posturas prolongadas, para evitar movimientos repetitivos, evitar cargas inadecuadas, personas que cargan muchas cosas en el día a día, o que están en esa parte manual, evitar eso. El estrés, el estrés es uno de los principales también disparadores, aunque agudizan estos dolores de los nervios. Ya que mencionas el tema del estrés, quizá en esta época que vivimos tan compleja, estamos disparados con esto. Claro, te voy a decir una cosa, en este momento de 10 pacientes que llegan a mi consultorio, 6 o 7 son por nerviosiático, y cuando uno hace toda esa investigación, claro, es que todo este tiempo en la casa, en cuarentena, se subió de peso, disminuyó la frecuencia de actividad física del deporte, y aparte de la ansiedad, el miedo de contagiarse, el estrés por la parte económica, por el trabajo, entonces todas esas variables hacen que se aumente esa probabilidad. Y estás mencionando algo bien interesante, y es el tema de subirse de peso, entonces podríamos decir que las mujeres embarazadas también son muy propensas a sufrir esta dolencia. Totalmente, hay muchas mujeres embarazadas que entre más pesito van subiendo por el embarazo, y a eso se les suman malas posturas, malos movimientos, debilidad muscular, entonces sí hay probabilidad que a las mujeres embarazadas se les inflamen nerviosiáticos, y de hecho también tenemos muchas mujeres embarazadas que les ayudamos con esta inflamación, con este problema, y ahí viene la solución, que es estiramiento, fisioterapia tradicional, hidroterapia que es en la piscina, y ahorita lo último en tecnología que estamos manejando, y somos pioneros aquí en Antioquia y en Colombia, es con tratamiento con láser para esa inflamación y para ese dolor. No duele, no se siente nada negativo, no es medicamento, no chusa, hemos dicho nada invasivo, y ayuda a desinflamar en la mitad del tiempo que cualquier otro tratamiento. Bien, yo te quería preguntar Sebastián, porque parece que cuando tenemos una dolencia, como que aprendemos a convivir con ella, entonces cuando uno va al médico y le dice, es que yo me tengo que acostumbrar a vivir con este dolor, porque a veces se vuelve tan crónico, ¿es el caso de la ciática o para nada esto tiene cura? Totalmente, y te voy a contar algo increíble, y es que en estos últimos 20 días he atendido a una médica, pues muy reconocida, una anestesióloga, que ella misma lleva más de un año con un problema en rodillas y con un poquito de ciática, porque monta mucha bicicleta, y ella misma como anestesióloga, claro, se mandaba, ella misma se recetaba todos los medicamentos, tratamientos, iban de varios médicos, y los mismos médicos, colegas, le decían a ella, no, doc, le toca aprender a vivir con ese dolor. Llegó a mi consultorio, se le empezó a quitar desde la segunda sesión, y ella me decía, Sebas, increíble, porque uno mismo como médico, que sabe de esto, y se acostumbra a vivir con dolor, pero no hay por qué acostumbrarse, hay soluciones, hay tecnología, hay muchos tratamientos, hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces no se puede acostumbrar a vivir con dolor, hay que buscar soluciones, y hay que mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, Sebastián, estábamos viendo unas imágenes ahora donde está focalizado como ese dolor de la ciática, está muy en esta zona, normalmente suele ser hacia una de las dos extremidades, ¿puede ser que ocurran las dos? Claro que sí, normalmente la probabilidad más grande es que solo sea a uno de los dos lados, y hay un predominio un poco mayor en el lado dominante de la persona, si es derecho, más fácil se va a ir a la derecha, o si es zurdo como yo, más fácil se va a ir a la izquierda, por esa lateralidad que trabaja más en el cuerpo, ¿cierto? Tendemos a descargarnos más sobre el lado dominante. A descargar más el peso, a cargar mochilas más hacia ese lado, la columna se va presionando más hacia ese lado, pero sí hay casos en los que se inflaman los dos lados al mismo tiempo, o un fenómeno que es muy importante y es la compensación, cuando se inflama a un lado, inconscientemente el cerebro, ¿qué hace? Le descarga un poco de peso, de carga al lado inflamado, ¿para qué? Para protegerlo, entonces le tira más carga, más trabajo al lado bueno, pero por sobrecarga, está trabajando el doble, termina inflamándose también el lado bueno. Pero entonces lo que yo estoy entendiendo hoy, y creo que nuestros televidentes también, es que este es un tema más postural, es un tema más de, claro, cuando no nos sentamos, estamos muchas horas, no hacemos esas pausas activas en el trabajo, no tiene nada que ver, por ejemplo, mi mamá o mi papá han padecido también el nervio ciático, ¿eso también va asociado o no tiene nada que ver con esa pausa? Normalmente no, normalmente no es un tema genético ni hereditario, es mucho más postural, más de debilidad muscular, de cambios o alteraciones a nivel biomecánico, de movimientos. En este momento también se dio mucho en la cuarentena de personas que eran muy sedentarias, y aprovecharon el tiempo que tenían en la casa a dedicarse mucho a hacer ejercicio, pero no había un acondicionamiento claro, entonces no se hizo un proceso gradual de ejercicio, acondicionamiento, sino que se tiraron de una, a hacer una, dos, tres horas de rodillo en una bicicleta, o hacer un montón de clases de muchas que hay ahorita en Instagram, y todos estos famosos, y están lesionando a la gente realmente. O sea que también hay que tener cuidado, porque claro, la invitación siempre es a cuidarnos, a tener una buena alimentación, a hacer ejercicio, pero, ahí lo está diciendo Sebastián, cómo estamos haciendo las cosas. Entonces yo quiero, precisamente Sebastián, que nos dejes una recomendación hoy, aquí en este espacio de Alodoc, porque trabajamos precisamente por la salud de las personas que nos ven, que nos digas esas recomendaciones, cómo debe ser ese ejercicio, cómo de identificar que efectivamente lo que tenemos es un problema de ciática, o es otra cosa, y sobre todo en respuesta a esa televidente que nos llamó el tema de la automedicación. Bueno, cosas muy importantes. Primero, traten de no automedicarse, de no tomarse cualquier pastilla, ¿qué? Porque la tengo en la casa ahí, entonces me sirvió para otro dolor, o para otra cosa, o es de mi esposo, bueno, cualquier cosa, no tomarse cualquier pastilla, no automedicarse. Consultar. Hay una cosa muy importante, y va unida al aguantarse el dolor, o al aprender a ir con dolor, y es dejar pasar las cosas, dejar pasar las cosas, como es un calambre, un corrientazo, eso no es nada, dejo que, a ver si se me quita. Sí. Como se me quitó unos días, no le paro bolas, no voy a andar del médico, y vuelvo, y me da a los 20 días al mes, cuando ya consulto a los 6 meses al año, ya puede haber un daño mayor, puede haber una lesión mayor, y hay que consultar. Bien, Sebastián, esas recomendaciones son excelentes, se nos está acabando el tiempo, y no quiero irme sin saludar a Margarita Alaya, que se comunica con nosotros desde Bello, Margarita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, no, interesantísimo, pues el programa, y me cayó como pedrada al ojo. Qué maravilla. Lo que pasa es que, prácticamente me entregaron el TAC, hace 8 días, y resulta que sí tengo un problema, pues en la vértebra L5, y él hablaba del periforme, precisamente se me está inflamando, y el calambre es tremendo, y siento el ardor por dentro, y no me deja dormir, no me hallo ni parada, ni sentada, entonces, ya me mandaron isquetiamina, pero eso no me ha hecho un efecto, y el profeno no me ha hecho un efecto. También la señora anterior que llamó, también me diagnosticaron eso, y eso me dopó, o sea que, mejor dicho, no he podido como con nada. Entonces, y he estado ya en terapias, entonces a ver el fisioterapeuta, qué me dice, qué hago, para poder dormir bien, porque realmente parezco como el lobo enjaulado, de un lado. Muy bien, Margarita, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, vamos a responder muy brevemente a Margarita, y luego vamos a ver tus redes sociales, para que la gente también encuentre respuesta ahí. Bueno, no, para Margarita, lo que le mandaron, lo que está haciendo, es el proceso normal, entonces, seguir con la fisioterapia, seguir con los estiramientos que le han enseñado, evitar todo lo que sea movimientos de impacto, cargar cosas pesadas, tratar de dormir bien, de descansar bien, se puede ayudar con pañitos de agua tibia, con sal de Inglaterra, ahí en esa zona de la espalda baja y del glúteo, y bueno, cualquier cosa ya avanzada, me pueden preguntar por redes, por Instagram, por WhatsApp, sí, para ayudarles, y ahí podemos hacer de pronto un tratamiento ya más avanzado, con láser y con equipos de tecnología. Perfecto, ahí vemos las redes, precisamente el doctor Sebastián Botero, que hoy nos acompañó en Alodoc, a darte las gracias por estar con nosotros esta tarde, siempre bienvenido. Estoy para servirles, feliz de ayudarles, y por aquí estaremos en próximos programas. Muy bien, nos vamos, gracias a todos ustedes por estar conectados con este espacio, y yo feliz, feliz de estar también compartiendo este programa. Mañana nos vemos, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!